Esto es lo que no quiero estar, pero así es la vida Tal vez mis rimas no sean las mejores, sigo sacándola de todos sabores Muy buenos sazones y de todos colores, no me interesa que a mi me avienten flores Canto lo que quiero, ya sea mal de amores, ya sea de mi vida o sea de rencores Ya con unos alcoholes a veces improviso, bien borracho en la cama pero nunca en el piso Que se joda todo aquel que a mi nunca me quiso, aquí nada de perdón ni tampoco permiso Disfrutando de la vida, tal cual buen guiso, y lo que digan me vale chorizo Sigue macizo, lo de ser rapero, es mi deseo, al igual que tu Y tu también odio mi empleo, harto estoy de los patrones, a ni uno que te barbeo Estoy donde no quiero estar, pero así es la vida ¿Qué le voy a hacer si así va a ser siempre? No hay salida, y aunque decida sacar provecho Nada cambiará Lo doy por él Salí del pueblo, me fui pa' tierra ajena Mi mente y alma, de tristezas llena Solo pa' que no faltara comida en la alacena Voy arriba, luego abajo, así rosa la cadena Pero ya dejo ese tema, yo no vine aquí a dar pena Vine a compartir la música que corre por mi vena Está serena, de luna llena esta noche El objetivo es evitar todo tipo de derroche Para avanzar con velocidad de un coche No me castigo ni a la vida hago reproche Si el destino existe, que con algo ya se moche Voy a cerrar con broche, que sea de oro Venga lo que venga, por los cuernos al toro Todo sea por los que quiero y mi familia que yo adoro Estoy donde no quiero estar Pero así es la vida ¿Qué le voy a hacer si así va a ser siempre? No hay salida Y aunque decida sacar provecho Nada cambiará No doy por ello Recuerdo reyes De San Diego Representando Rima tirando A mi primo el gordo saludando La, 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 la Gracias por ver el video.